¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Hola amigos, soy la hermana Glenda y quiero darte una gran noticia. Vuelvo a República Dominicana. El próximo domingo, 27 de octubre, estaré por primera vez en la ciudad de Bonao, en la diócesis de La Vega. Estaremos compartiendo una gran jornada de oración en el curso, desde las 3 de la tarde y en adelante. Ven a orar, ven a estar a solas con Dios. Y recuerda que para Dios nada hay imposible.